No pasa nada. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama eso? ¡Burreca! Ah, ok. No, es que hay personas que no conocen qué burrecas. Hay burrecas rellenas de diferentes... ¿Papas? Sí, esta está rellena de queso. Sí. Hay unas que las rellenan de papa, otras que las rellenan de carne, de pizza, de champiñones. Es que voy a poner cebolla. ¿Cebolla? Sí, este. ¿Me cortaste? Esas no, semillas. Las semillas. Agregamos las semillas, ¿sí? Parece como cispas. Parece como cispas. Este cita más... A papita más. Voy a necesitar un poquito. Y ya están listas las burrecas. Y hoy de cena la acompañamos con ensalada. Y tortilla española. Y tortilla española.